Más confortable está el Hotel Emporio. No traje mis raquetas y mis pelotas. Chicos, ¡hacias! Ochoada de la planta. ¿Qué 진짜 es laiernista? A vehemé de la planta de la planta, a esa planta de la planta y a esa planta. Por favor, te cuento con la compañía. Por favor, te cuento con la planta. En la planta de la planta. En la planta de la planta, en la planta de suelo. En la planta de suelo. En la planta de suelo.